Para el profesor Marco Villaflor, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, profe, con cariño. Mire, profe, un poquito de deporte. Allá está la cima, donde no se ve, arriba está. Mire, profe, todo bonito en la naturaleza. ¿Y con quién más? Con la única, la bicicleta, acá. Y por si acaso, acá estoy yo, ¿no? ¿Qué es? ¿Video? Profe, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Y nos vemos arriba en la Copa Perú.